¡Gol! ¡Gol de Fas! ¡Gol de Yair Arboleda! ¡Exactamente! Sobre 45 más 3 minutos En la cancha del quiteño Excelente, exquisita definición Del colombiano Yair Arboleda Se estrena Como goleador una vez más en el estadio Para Alberto Quinteño Primer gol para Arboleda en el estadio Santaneco Y aquí finalizan los primeros 45 minutos Gana Fas Con marcador 2 goles por 0 Sobre el equipo de Cocoro Con goles de José Chepito Guevara Y en el agregado Yair Arboleda pone el marcador 2 a 0 al descanso los tigríos